Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carolina Contreras y les doy la bienvenida a este Mi Espacio, Maderosas en la Intimidad con Dios. Y para hoy quiero comentarles un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, porque es cómo tomar una decisión difícil. Les voy a contar unas pautas de situaciones de la Biblia donde nos guían para que tomemos mejores decisiones. Primero que todo, en Primera de Reyes 3 nos cuenta la historia cuando Salomón le pide al Señor que le regale sabiduría e inteligencia. Le pide, Señor, regálame un corazón sabio, entendido, para poder juzgar a mi pueblo. Es muy importante que siempre tomemos decisiones basadas en la sabiduría, en la inteligencia que le pidamos al Señor que nos regale, para que así nuestras decisiones sean muchísimo más acertadas. Siguiente paso, Esther 4. En Esther 4 nos cuenta la historia cuando Mardoqueo le pide a la reina de Esther que interceda ante el rey por el decreto que sacaron porque iban a exterminar a los judíos. Entonces Esther lo que hace, su decisión fue, ayunaré por tres días y tres noches sin comer y beber nada. Resultado de la operación, un éxito. Tres días después de este ayuno, ella se presenta ante el rey y en definitiva dan de baja a ese decreto en contra de los judíos. Quiere decir que el ayuno es una excelente herramienta a la hora de tomar decisiones. Tres, Salmo 139 nos habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo sabe, que está en todas partes y que en definitiva al único que no le podemos mentir es a él porque todo lo conoce. Él dice examíname oh Dios y escudriña mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él es el único que nos puede guiar. Él conoce absolutamente lo que realmente nos conviene a nosotros. Es importante que siempre que vayamos a tomar una gran decisión en nuestra vida, consultemos primero con él porque él sabe lo mejor para nosotros. Cuatro, Daniel 2 del 14 al 23. Este es un pasaje maravilloso. A mí en lo personal Daniel me encanta. En esta parte del versículo nos habla cuando el rey pide a Daniel que les revele el sueño. Primero de todo, Daniel le dice por favor me regala un tiempo porque no tengo todavía la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros no tenemos completamente seguro la respuesta de X o Y circunstancias de nuestra vida es muy importante que nos tomemos ese tiempo para que lo consultemos al Señor. En la misericordia del Señor, él todo lo revela. Él revela lo oculto de todas las cosas. Así que lo mejor que puedes hacer a la hora de tomar una decisión difícil es tomarte un tiempo e ir a tu intimidad con el Señor para que sea Él quien te revele todo lo que tú necesitas. Quinto, Colosenses 3.17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en nombre del Señor. Esto es una máxima. Hay que hacerlo. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo en nombre del Señor. Así tendremos mucho más tranquilidad para saber que lo que hagamos en nombre de Él será perfecto. Porque cada paso que nosotros demos en nuestra vida debe ser pasada por ese filtro, por el filtro del Señor Jesucristo. Debemos decirle a Él y que nos muestre y saber con toda la certeza que lo que vayamos a hacer sea agradable a los ojos de Él. Y tengamos en cuenta cada uno de estos libros y estos cinco puntos con estos diferentes versículos de la palabra del Señor, de la palabra de vida. Así que te invito a que los pongas en práctica y empieces a usarlos. A mí en lo personal me ha ido de maravilla. Y definitivamente estamos en una carrera, una carrera con paciencia. Que la verdad, necesitamos llenarnos cada día más del Señor para vivir una vida plena y trabajar por meter. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones.